Estamos completamente contentos, estamos felices. Es la primera vez que de un gobierno popular, después de que vino la democracia, que los trabajadores pueden tener acceso a una vivienda digna con un sueldo de 5.000 pesos. Antes, para tener acceso a un crédito, había que juntar entre otras familias menos de 15.000 pesos, no había crédito. Y con lo que menos ganan, lo que yo veo de muy bueno, es que van a pagar menos interés en los créditos que les van a dar. Así que yo creo que la gente trabajadora, los compañeros trabajadores y los que no son trabajadores van a estar muy contentos, muy felices de ver este plan de vivienda que ha lanzado hoy la Presidenta de la Nación. Nosotros como gremio metalúrgico creemos que vamos a seguir creciendo. No va a ser la misma envergadura de estos años de 8 o 9% por un 4% casi seguro. Es lo que nos dice nuestra estadística que tenemos en nuestro gremio. Hay 5 o 6 gremios que quisieron hacer la impugnación. Ellos entienden, como nosotros también entendemos, que a lo mejor no estuvo todo el Consejo Directivo que tenía que estar para llamar a lesiones en el gremio. Por eso va por otro carril. Nosotros los que estamos tratando de hacer una CGT, la unidad para todos, vamos a tratar de unificar a todos los compañeros que quieran una CGT nueva. Yo creo que mañana va a salir una solicitada en los diarios, que hicimos una reunión ayer en la UON, donde hay 18 compañeros que pertenecen al Consejo Directivo, o 19, que con eso viene a ser la mayoría, que no están conformes como se llamó lesión en aquel tiempo.